¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les cuento que nos escapamos aprovechando la flexibilización de la cuarentena para Río Verde, para grabar el programa Pesca con Rafa. La intención de hoy es probar estos señuelos que estoy fabricando, que son inspirados en la viruta brasileña, pero estos colores son míos, son colores que uso yo en otros señuelos y se los adapté a este señuelo. Bueno, la intención es probar estos señuelos a ver cómo nos va aquí en Río Verde, nos vinimos, nos prestaron un botecito y bueno, vamos a estar pescando aquí un par de días, ok? Bueno, entonces como siempre decimos, nos vemos en el agua. ¡Suscríbete al canal! ¿No? Es el peligro de la strike como que va a ser un hombre Y todo Está remontado Bueno, mira les quería decir que Mi nombre es patrocinante Benze Esta caña que la estoy usando de él Es una caña que me encanta Me parece súper, súper buena Tiene un muy buen precio Esta caña es 6 pies Medium Heavy De 10 a 20 De 3 octavos a 3 cuartos de onza Pero es muy buena esta caña De la gente de Benze De verdad Aparte que el color me parece bien chévere La recomiendo con los ojos cerrados Bueno amigos Le cuento un poquito que es lo que estoy haciendo Cuando empezamos ayer Empecé a buscar mis sitios tradicionales aquí en Río Verde Pero Tenía muy buena profundidad Había piedras en el fondo Pero después de estar un rato ahí Me di cuenta Que el agua estaba muy caliente Y que no iban a estar en esos sitios No tengo fish finder en este bote Para que me de temperatura y eso Pero Por más que había buena profundidad No tenía El agua estaba muy caliente Entonces Tomé la decisión De buscar sitios con drop-off Más fuertes Ok Que fueran más barrancosos Pero que las orillas estuvieran llenas de monte Como Bueno toda la represa está llena de monte Pero que no hubiera tanto monte Que el monte estuviera cerca De la parte sólida Pero que fuera Que hubiese Este Un drop-off rápido O sea que se hundiera rápido El terreno Ok Y A lo que hicimos eso Inmediatamente A lo que busqué un sitio de sí Empezaron a salir Ok Entonces Es importante siempre No quedarse clavado en los sitios tradicionales Sino siempre estar Muy alerta Y estar tratando de descifrar Y de ver Que es lo que está pasando En el momento Porque a veces uno se queda pegado en los sitios Porque son tus sitios Y a lo mejor no sale nada Aquí con la propela de Rafa Hecha por Rafa Vamos a ver si tenemos suerte Ayer pegamos con ella Ayer pegamos con ella Vamos a ver si hoy pegamos Está Lembo, 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 señores Lembo Lembo, lo vi completo Lembo Lembo, sí Lembo, Lembo, Lembo 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 Lembo, señores Con la propela de Rafa Trenos para abajo Como siempre les explico Para que no se vaya a desgarrar No se vaya a desgarrar Número ¡Eres, los dos, los dos, los dos! No se va a desgarrar No se va a desgarrar No se va a desgarrar Ya, mío ¡sero! Miren 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 todo con el señuelo de Rafa Tremendo Lembo Tiene que tener mas de 3 kilos Miren este monstruo Con el señuelo de Rafa, miren la propena que fabrica Rafa Miren Lembo Otro Lembo con un propela fabricado por Pesca con Rafa Miren que va a ser el quinto lanzamiento de la mañana del segundo día Que les parece? Hay mas de 3 kilos Vamos a devolverlo Ok ahora vamos a devolverlo Señores monstruo Miren Vamos a sacar el acero Temblando todavía, no me imaginaba Empezando la mañana Ayer sacamos 3 monstruos Yo ya empezamos con otro monstruo Puro señuelo de Rafa Miren ese monstruo Ese monstruo Ese monstruo Ese monstruo Ese monstruo Ya está fuerte Ese monstruo Vamos a revivir Vete 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 Chao Chao Bueno señores Que éxito Que, no Seguro